Allá en Pujuy están masacrando a los hermanos. Nosotros debemos movilizarnos, no solamente a Buenos Aires, en todas las provincias, porque vienen por todo y con todo. Siguen sacando y matando la tierra. Y eso hay que tenerlo claro, eso es Morales, eso es Burri. Hoy tenemos que pedir a este gobierno nacional que intervenga Jujuy. Estamos acá en la casa de Jujuy, acá en la ciudad de Buenos Aires, para repudiar esa represión violenta que están sufriendo nuestro pueblo de Jujuy a raíz de esa reforma constitucional que hizo este nefasto personaje Morales y en conjunto con el Estado de la provincia de Jujuy y en donde nuevamente las consecuencias las terminamos pagando los que menos tienen y en particular los pueblos originarios. No puede ser que ante la reforma de esa constitución tengan que estar quitándole y negándole la propiedad a las tierras de nuestros pueblos originarios. Primero repudiar esta brutal represión que en este mismo momento, en estas horas se está desarrollando frente a todos los compañeros que fueron a la puerta de la legislatura a repudiar esta reforma. En su conjunto es altamente cuestionable, primero porque limita el derecho a la movilización, a la protesta, a la expresión, concentra el poder en una suerte de unicato del gobernador y además establece prácticamente la usurpación de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. ¿En beneficio de quién? De las corporaciones mineras. Los retrocesos parciales que dio son maniobras para salvar la reforma. Jujuy es como un campo de pruebas, un campo de ensayo. Lo que se está discutiendo es un régimen de guerra contra los trabajadores para imponer la política de pago de la deuda, los compromisos con el FMI. Todo eso está en juego.